Música Que por las madrugadas entra en mi habitación y se quite la ropa Que se muerda la boca Que se muerda la boca, loca, loca Ando buscando una mexicana que me anda y que me quiere y que me quiera Que me diga Romeo, papi, yo soy tu, tu, tu Que me entregue sentimientos Música